El ejército hizo explotar 23 excavadoras mecánicas y un campamento desde el cual guerrilleros del ELN operaban explosiones clandestinas de oro en el Cauca. La inteligencia militar conoció estas dos imágenes de alias El Halcón, el jefe de la compañía Camilo Cienfuegos del Frente Manuel Vázquez Castaño del ELN, que controlaba la minería ilegal en el norte del departamento del Cauca. La votación número 2, 6 de la operación. Noticias 1 conoció detalles de la operación. Un oficial del ejército grabó el planeamiento y el despliegue de los soldados de la brigada contra la minería ilegal y policías del escuadrón de carabineros que llegaron a este río San Bingo, entre Bolívar y Medcaeres Cauca. En medio de plantaciones de coca, los hombres del CTI y de la tercera división del ejército encontraron dos tabernas donde los guerrilleros vendían licor, 10 cambuches, 3 talleres y 23 excavadoras. Los uniformados destruyeron todas las máquinas con las que el ELN buscaba oro en esta región del país. La operación más importante en el país de minería ilegal. Según el ejército, el ELN recibía cerca de 300 millones de pesos semanales por extorsiones y ventas de materiales en esta zona del departamento del Cauca. ¡Gracias!